este santa claus se mueve como un ventilador y parece un trabajo, si no? si, cuando ellos llegaron yo nada mas abrí los ojos me voltee y yo estaba durmiendo y Luis me habló porque le hablaron de la alarma y ahora dicen que ya llegaron no me fijaron, yo no me levanté